En estos momentos se está realizando un importante operativo policial donde también están involucrados personales de las fuerzas de seguridad a nivel nacional porque aquí en el Correo Argentino están arribando ya las urnas para las próximas elecciones del ballotage de este domingo donde recordamos van a estar participando para elegir justamente al sucesor de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, este ballotage que está entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. Aquí en instalaciones del Correo Argentino, como ha sucedido a lo largo de las distintas elecciones que se han desarrollado en este año 2015, decíamos que están arribando las urnas, están cerradas, ya se encuentran numeradas y posteriormente horas antes justamente de que comience el escrutinio van a ser distribuidas en cada una de las escuelas, de los establecimientos educativos donde se van a realizar las elecciones. Aquí hay un fuerte operativo policial, les decíamos, donde está participando también el GEOT, está también personal de gendarmería, infantería de marina, todos están trabajando justamente para sacar entonces las urnas que han arribado en un colectivo y colocarlas aquí dentro de las oficinas del Correo que no está atendiendo el público en la presente jornada. Gracias. 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 Gracias.